de la circunstancia vuelvo a hacer referencia pero me parece que vale en este caso, ayer si ayer en el programa de las 7.50 salió al aire papá de un tripulante de Nara San Juan le preguntamos por el hijo ¿es golpe bajo o no es golpe bajo? hay manera si el tipo se sienta ahí en la radio si se puede llegar a que ella te lo cuente depende del clima una cosa que el tipo esté frente a la casa del gobierno porque está en una marcha con los familiares y están protestando porque el gobierno no da noticias sobre el destino de Nara o no tiene buena voluntad para informar sobre o quiere ocultar una cuestión ese es un tono el tono de la charla de ayer fue distinta entonces el tema es que en este caso el papá del chico no sería noticia sino porque su hijo lamentablemente era tripulante del bar si si bueno si en este momento tenes que tocar el tema porque si si claro o lo podes hacer se le afecta lo vas a preguntar genial no estaría conmigo ha sido hola como andaba como claro o sea la notas la experiencia que va a llevar me tocó vivir me tocó vivir con una compañera los productores nos dicen esta si dale para adelante cada vez que habla el hijo se pone a llorar por un momento yo no lo había visto nunca la tele a este muchacho a que digue mas o menos pero dije uuuh pero no es abogado está aquí a pie está aquí a pie está aquí a pie me lo dije como no lo vas a preguntar bueno y como hemos podido porque ahi entras en el terreno en el que juega con el morbo hola que tal y en el medio y vos que eres despidito mi a mi me gustaba hacer deporte esnautico y alejandro tambien si yo lo llevaba entonces me se contaba la historia de alejandro su hijo que lo llevaba a pescar deporte esnautico que los son de san y silo que los son de ti mientras yo lo escuchaba y el conto la historia que bueno que al principio le parece y como fue que salto a la armada que hay un círculo bueno deporte esnautico y el agua claro había algo ahi que si el tambien tiene un espiritu aventurero buen personaje salio el padre jajaja tres risas tres sonrisas tres sonrisas ahora había una pregunta que yo decía se la hago o no se la hago 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 si y cuando yo sentí que desatamos en el final de la nota al momento que le había contado cosas que le estaba fuerte digamos si era muy simple la pregunta eh y como la estas llevando como haces compadre sin preguntacias hay gobierno no hay gobierno ni una nota que esta es política no es linda como la estas y hay medio que después yo no lo he visto como puedo y no hubo necesidad de respeto como ves la muerte de tu hijo buscando un golpeado no hay necesidad lo contó todo de manera directa o indirecta explícita o implícita digamos entonces estas tensiones personales de uno con uno las van a tener permanentemente y está benísimo que pase eso es experimentar la profundidad del oficio y también van a tener atención con el personaje en este caso no porque el personaje esté mal pre impuesto sino porque como vos abordás de la manera más humana ese era el objetivo que se conozca el lado B no porque no nos da bola ya está, ya lo dijo en todos lados ya lo sabemos de hecho en un momento de la nota lo manifestó pero la idea era otra si el mensaje se persiguió no bueno están muy pre impuesto cuando en 25 minutos y habló que en los 25 minutos el 70% haciendo referencias al hijo que le gustaba salir que esto que el otro que los amigos de secundario que se iban de camping que se iban es una maravillosa experiencia depende del objetivo que vos tengas también porque si el objetivo es hacerle la pregunta para que generara un efecto o la etapa al diario del otro día bueno, ahí corre riesgo ¿qué? tiene que ir a esos papeles que todo el mundo porque quiere sacar una frase para que yo pego rebote de tal manera que sea la etapa del otro día y firma en las entrevistas muchas veces los periodistas de radio ¿no? dame el título de la nota no nada, macho o sea, claro generala de manera tal de preguntar con el internet y tratar de recatar lo que te dice el título si no es fácil hola ¿me das el título de la nota? si a favor si debes eso un pelo tu ahí no yo pienso que cuando es una nota con un personaje así le importa y sí importa pero creo que se debería perder el poco del título cuando hablamos de un personaje que sufría una pérdida así porque es más en este caso por supuesto en el tema de deportes sí o política sí obviamente buscas el título de la bomba que se dé buscándolo o graburándolo no, en realidad ya la opinión depende del calibre del personaje de cualquier manera el foco tiene que estar en hacer bien la nota para que el título se haga solo hay personas que meterán en la mercadería y el otro que son y también está en la búsqueda tuyo también por eso por eso hay manera en la medida en que uno tenga herramientas a Bernardo donde el zorro lo ubican ¿qué es lo de ahí? ¿algo le vas a sacar? sí es buenísimo ese siempre era así ¿no? ¿no? bueno algo estoy siendo bien grosero pero algo que puede llegar a sacar una vez había un artigo que se llamaba Héctor Cacé Héctor Cacé que alcanzaba el templo y era sordo y pudo y un día un árbitro lo molestó por protestar un árbitro pero así es un árbitro lo molestó por protestar Bueno, a Scioli jugando futsal de Colombo de Coramantz. ¡Bien! Bueno, volvamos a esto, me quedé con lo de la testa, la testa, vamos a corrernos por un instante de la cuestión conciencia versus consumo, pescado, pescado, vamos a corrernos por un instante de ese debate filosófico que está buenísimo porque tiene que ver con lo neurálgico de la radio, ¿no?, perfecto, pensemos que si en términos extremadamente pragmáticos, si enfatizamos tanto lo de la conciencia, porque una cosa es no envenenar el agua, utilizar bien el agua y otra cosa es la riqueza que se genera en el mar, en el río, en el océano, para consumo del ser humano, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros rechacemos esa temática para enfatizar más lo de la conciencia, corremos un riesgo, como siempre con una decisión, ¿cuál? Y que se recorte mucho la audiencia, porque los que nos abonan a esta mirada de tanta concientización y son un poco más hambrientes, tal vez se nos escapen. Pero bueno, eso para discutirlo en otro momento, cuando realmente fundemos la radio. Desde la pesca, mar, río, las especias del mar, la pesca deportiva, alimentos, sigamos por este curso, esta cosa puede surgir, técnicas. Podríamos hacer, por ejemplo, mañana, arrancamos a la mañana, subió el precio del pescado. Podemos ir a la feria, a su barrio, preguntar, sí, en Semana Santa, ahora ya no estamos en Semana Santa. Podemos ir a la feria a preguntar cuándo está el kilo de merluya. Sí, de merluya. Está bueno ir a Semana Santa y después una semana después para ver cómo va. Bien, bien, el consumo, la gente, ¿cómo lo mueve el pescado? ¿Receta el pescado? Puede ser. A partir de ahí, mirando todas las ideas le sale. ¿Y qué es lo que está en época? ¿Sí? Le hacemos un homenaje a los civiles, al tiburón. Puede ser. Y dale. ¿Por qué no? Es el puerto. Puertos, ahí están. Los puertos. ¿Pueden? Perdón. Él dijo que también le podríamos hacer un homenaje del calamarro, por la tensa. Por lo que no. Pero un puerto dice bajo. ¿En qué punto no? Pero no. Estamos en una tormenta de ideas. Tormenta de ideas. Porque si nos pasamos todos días hablando de importancia, quedamos hablando de importancia. El amor es la cara. Es la parte de humor. Es el motivo. De cagar. Es la parte de humor. Podemos meter esa cosa. De cagar. Yo le pongo el look de calamarro. Podemos hablar con todos los jugadores del fútbol argentino y preguntarle Escuchame, Vox, ¿tomás mucha agua? Si Y sale valiendo tú y yo y yo me tomo cuatro bombillitas por los días de agua ¿Está bueno o no está bueno? Guillermo Barros y Milón está hablando del agua Porque, pero si, no, la verdad es Che, escuchame, ¿qué lluvia te acorda de ahí? Me quedé con el auto en la plata Te conseguís el contacto del bilón, lo empezás poniendo con el agua y te quedás hablando del bilón Si, si Ahí tenés una anécdota Si me va a preguntarle a... Ahí, esperá, mirá toda la cosa A lo brasileño Esto es un disparador, a ver, que no, que no, no La idea es que ustedes impulen relaciones Porque esto es lo que va a pasar En algún momento determinado Vamos a ver En algún momento determinado Suben dólares, suben las tasas Fuga de capitales Lo que estamos viendo ahora Hay que ir al fondo monetario Llamamos a los jóvenes y no nos atienden Llamamos a Caputo Finanzas No nos estaría teniendo Llamamos a Marcos Peña Menos No nos estaría teniendo Mauricio, Mauri, Mauri Llamamos a la hija de Mauri, Antonia Tampoco No nos estaría teniendo Tampoco No nos estaría teniendo Llamamos a los convencionales No nos atienden ¿Qué hacemos? Una AISA La única Una AISA Yo tengo un amigo que la une en AISA Que se le consigue preguntar Bueno, AISA Ahí está Plata potabilizadora y demás Bueno, digo Está bien Lo tenemos que resolver ¿Cómo se ha pasado? O sea Plana 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 Y hay un tipo como yo que va a curar con cualquiera de ustedes, un estudiante que tiene consideraciones más o menos parecidas a las mías y en una de esas ese testimonio es más fuerte para uno de ese lugar que salga un ministro y me sanatee y me diga que de esta vamos a salir y vamos a salir fortalecido que se viene a tomar lluvia de inversiones y toda esta sanata que los muchachos plantean lluvia, lluvia de inversiones, lluvia de inversiones, ahí está, ¿podemos hablar de la lluvia de inversiones? No, la lluvia que hay ahora ¿Para quién? El campo, la lluvia El campo, la lluvia, que te diga la sequía, la ausencia de lluvia ¿Cómo está afectando? El derecho está afectando Es un año del año pasado, donde hubo mucha sequía, donde hubo una afectación de la producción ¿Cuándo es para que llover? La sección nos tapó el agua La sección nos tapó el agua, perfecto ¿Qué es lo que a vos te... nos tapó el agua en tu vida? ¿Qué provocó que estés bajo agua? Entonces, si un día... Mirá como surge... No, es más, ¿sabes qué puede ser si ya interactuás con el público? Si Ponés la sección, nos tapó el agua, mandá un mensaje, mientras que está lloviendo La gente está contando, me estoy mojando todo, no sé lo que sé, te ponen una anécdota del mismo día ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, hoy los móviles todos estaban... Sí De las mordas de la televisión, de la juventud... ¿Qué hacen la gente? Están todos en distintos lugares que se inmundan, que tienen problemas con la lluvia... ¿A usted no le parece que entrarle a esta cuestión? Y ahí si no sabe cómo encararlo de la economía, se fue lo que se le ha llamado a un tipo que esté en las obras. ¿A vos no te parece que eso podría ser hablar de infraestructura, obras, cuánta inversión se necesita desde el Estado, desde los privados para hacer ese tipo de obras, para que la gente tenga algo ajustable? ¿En qué medida podemos trasladar a la gente que está en lugares con mucha acumulación de agua a otros lugares tal vez más altos para que cuando llueva no se le venga a la casa? A mí lo que mostraría a mí que nunca escuché en una radio es que pongan a un... Yo no escuché, por ejemplo, tomemos la infraestructura. ¿Ya pasa a un tipo que esté en esa obra y hace que den una línea directa con alguien de la gente al que se plantee el problema, que hable con un damnificado en el momento? Porque sé que pasa, uno está cansado de que llama solamente el político a la radio y va a decir vos, te sanatea. Pero cuando está alguien que te representa a vos, entonces es distinto, te sentís dependiente. No, pero el político está pasando. Bueno, se supone que el político te representa a vos, ¿eh? La verdad es que el discurso armado. Ya muchos no le creen. ¿Qué hace la gente cuando llueve? Actividad de la gente cuando llueve. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Es así, llueve sobre el mojado. ¿Qué? ¿Qué? Las acciones que tengan agua. Partido de fútbol, subió con el agua. Ignacia Boca. Bueno, ahí tenés. ¡Más allá! ¡No! ¡Ahí va! 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 Pero está el sur. ¿El Boca ríe, el 1 a 1. No. ¿Va la cancha tiene para rayos la red? No. ¿O no? Sí, más. ¿Cuántos han sido que se la pierde por suya? Sí. y para el sol pasar eso fue el tema pero no tiene ni parte pero no, tiene ni lujo y hable, pero cuando llueve un médico de paz un médico de paz estaba en campo abierto con la meta eléctrica o de hombre igual ¿Qué parece a ustedes, a ustedes parece que más que un programa así como Cotillero podemos fundar Radio Agua? A ver, ¿podrá decirlo? A ver, de ahí salen los programas matemáticas. Sí, sí, sí. Esto es un acelerador. Claro, pero se entiende. Después nos vamos diversificando, pero... Se puede llamar Radio Agua, se puede llamar Radio Agua...